Y no te pongo más, no te pongo de verdad No te pongo de verdad, no te pongo de verdad Y a veces tú no sabes que es el marido Y en el viernes yo se lo esconderon, si te pongo Y en realidad yo me nací Y de ti te enseña a volver a entrar a mi amor Y en realidad yo me nací 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 Y en realidad yo me nací